¡Aquí! Aguini Mira, mira. Sí. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace. En serio. Es un perro lindo, pero es un perro lindo, sí, tú me hablas, sí, que es un perro lindo, sí, tú me hablas, sí, tú me hablas, chica, 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 mira tu me quieres no sabe que va a estar filmando aqui ah shh ya está shh ya está ah es que es radico ah